Cuando la autoridad del transporte metropolitana de Barcelona sube los precios de los billetes, no es sólo para que se forren los directivos de TMB y de Ferrocarril de la Generalitat y de Renfe. No sólo es para eso. A la casa. Está hecho para darle de comer, para aumentar la tasa de beneficios de las empresas privadas de transporte que hacen el servicio como si fuesen públicas cuando no lo es. Cuando ustedes van a Santa Coloma a coger el autobús urbano de Santa Coloma, no cogen autobús público. Cuando ustedes van a Granullers, a Cardedeo o van a San Pedro de Codines, a Caldas de Montbuy, no cogen un autobús público. El dinero no va al Estado para que pongan hospitales y escuelas. El dinero que se recauda va a los bolsillos de las multinacionales del transporte y las empresas privadas del transporte. Cuando suben los precios, están haciendo una alianzación de fondos públicos porque están desviando dinero de necesidad de los trabajadores de moverse a los bolsillos de la patrón del transporte. Y eso lo hace nuestro confesante del distrito, el bol de expresión del señor Feixeras y el mamón que tiene por jefe, que es el alcalde Trías. Están desviando dinero público a mochillos de empresarios privados. A costa de robarnos las tarjetas de transporte. Esto lo que voy a denunciar en principio. Que todas las empresas que sean públicas y sigan a los trabajadores. A costa de robarnos las tarjetas de transporte. Se lo matan a la doce, se lo van a robar. Y va a empezar con un soporte popular. La pobreza es un hurac. 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 ¡Ay, santo hurac! ¡Ay, santo hurac! ¡Ay, santo hurac! ¡Ay, santo hurac! Se va a acabar esa maría de roba. Transporte público de calidad y gratuito para los trabajadores en paro y a precios populares para el resto de trabajadores. Exigimos los títulos de transporte a precios de 1.995, un equivalente serían 3,50 euros a la T10. Nacionalización y control breve popular de las empresas de transporte privadas con beneficios e incautación de los beneficios adquiridos hasta la fecha. Basta de aprovecharse de las necesidades básicas. Que los beneficios de estas empresas sirvan para el bien de todos. Mejora y ampliación del transporte público, pensiones, escuelas, hospitales, salarios, etc. No a los planes de privatización de TMB, de líneas de metro y un bus. Lo público para todos. Lo público no se toca ni está en venta. Transporte público, a precios populares. 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 Gracias.